Llegaste a mí cuando mis días se nublaban Cuando mis alegrías se apagaban Por ti volví a sonreír Llegaste a mí cuando este crudo invierno enfurecía Esta gris soledad que entristecía Por ti volví a sonreír Llegaste a mí para abrigar a este corazón Para entregarme solo una ilusión Y así acabar con mi sufrir Llegaste a mí para abrigar el alma y el corazón Para entregarme calma y una ilusión Y así acabar con mi sufrir Y darme la oportunidad de terminar con este mal Y así volver a sonreír Llegaste a mí Aunque eso no soy digno de tu amor Hoy estoy preso de tu corazón Por ti volví a sonreír Llegaste a mí cuando este crudo invierno enfurecía Esta gris soledad que entristecía Por ti volví a sonreír Llegaste a mí para abrigar a este corazón Para entregarme solo una ilusión Y así acabar con mi sufrir Llegaste a mí para abrigar el alma y el corazón Amor Para entregarme calma y una ilusión Y así acabar con mi sufrir Y darme la oportunidad de terminar con este mal Y así volver a sonreír Amor 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 Amor